Buenas tardes, este es un breve informativo de noticias doce. El Ministerio de Salud contabiliza 504 nuevos contagios de COVID-19 en la última semana. Panamá donó a Nicaragua 243.880 dosis de la vacuna AstraZeneca contra el COVID-19. Nicaragua solicita a la Cepal que se tome en cuenta su Plan Nacional de la Lucha contra la Pobreza y pide un inventario de las capacidades de los laboratorios para la fabricación de las vacunas contra el COVID-19 en la región. La Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos de Nicaragua afirman que con la presencia del fenómeno de la niña, la cosecha de postrera y apante podrían tener buenos resultados. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde. ¡Gracias! ¡Gracias!